Estamos ubicados acá en el centro comunal de Tunaspampa, que pertenece al centro poblado de Toclea. Como ustedes pueden apreciar en imágenes, ellas son todas las familias que se van a beneficiar ahora con la instalación de una propia planta de energía eléctrica que el día de hoy se va a dar a conocer con la ampliación de las redes de distribución primaria y secundaria en ocho sectores para la provincia de Borás en esta zona de Toclea, donde se va a hacer una inversión de más de dos millones de nuevos soles y para ello se cuenta con la presencia de las autoridades de la empresa Hidrandina. Se va a firmar el día de hoy el convenio y se va a hacer entrega de los terrenos para poder hacer realidad este importante proyecto. Vamos a escuchar al responsable Hidrandina en qué consiste este convenio. Ya tenemos una realidad que va a beneficiar a todos estos sectores. Son muchos sectores peritéricos de Borás, como ya habíamos comentado con los dos vigentes. Esta es la puerta de entrada para la ciudad. La puerta de entrada para la ciudad va a tener una obra nueva, moderna, todo con iluminación de led, con transformadores de mayor potencia que va a poder arreglar a todos los vecinos. Y lo más, va a ir a cada casa, vamos a poder llegar a cada domicilio, evitar las dos grandes instituciones que se han tenido en esos comités. Entonces, es una obra bastante importante, es el reinicio de las inversiones que estamos teniendo en la unidad de la ciudad de Borás. Muy bien, estamos a presión de imágenes donde se va a hacer ya la firma del convenio para la entrega de los terrenos de la empresa Hidrandina, que lo ha hecho la comunidad, a la empresa Pacífico, quien ha ganado la ejecución de esta obra en ocho sectores, que va a beneficiar con el servicio de energía eléctrica a esta zona, en la zona de Rumichuco, perteneciente al centro poblado de Toclea. Gracias.